Ya me contaron Que eres un lobo que anda en busca de placeres Que ya eres todo un don Juan con las mujeres Que coleccionas ilusiones y que rompes corazones a granel Me gustas mucho, pero yo tengo una idea diferente Si me enamoras quiero que sea para siempre Si esto va a ser una locura Tiene que ser la que perdura por amor Quiero sentirme una mujer Y no el trofeo de una piel Que tú presumas cuando empiece a amanecer Quiero sentirme una mujer Estoy guardando el corazón Para entregarlo a quien lo quiera proteger Es el tesoro que se da Para comprar la eternidad Si quieres todo ahora conmigo Quiero que sea de verdad Todo conmigo Todo conmigo Si tienes dudas Puedes seguir buscando nuevas aventuras Yo no nací para quedarme en el camino Si esto va a ser una locura Tiene que ser la que perdura por amor Quiero sentirme una mujer Y no el trofeo de una piel Que tú presumas cuando empiece a amanecer Quiero sentirme una mujer Quiero sentirme una mujer Estoy guardando el corazón Para entregarlo a quien lo quiera proteger Es el tesoro que se da Para comprar la eternidad Si quieres todo ahora conmigo Quiero que sea de verdad Todo conmigo Todo conmigo Todo conmigo Todo conmigo Todo conmigo